Luego de visitar Villa Clara y Santispíritus llegan a Cienfuegos. En esta primera ocasión en la Perla del Sur, muchas son las motivaciones para el encuentro. El arreciamiento del bloqueo contra Cuba durante el gobierno de Trump y que se ha mantenido durante el gobierno de Biden y que si bien eso fue malo, pero también trajo como consecuencia que norteamericanos y un grupo de emigrados cubanos de la emigración patriótica decidieran levantar la voz por el fin de las sanciones. Cubanos que más allá de credos e ideologías creen que es importante que se levanten las sanciones que castigan a la familia cubana, que se construyan puentes de amor, que se respete la soberanía nacional. Y estamos aquí hoy como una parte de ese proyecto poniendo un granito de arena gracias a la contribución de tantos norteamericanos, de tantos cubanos, americanos, emigrados, para ayudar un poquito a los hospitales pediátricos, para devolverles a nuestra tierra, a nuestra patria, a la familia cubana, lo tanto que nos dieron ellos a nosotros. Bueno, acabamos de ver el hospital con los médicos, las enfermeras, con tanta energía, y vemos el hospital tan bonito, y el espíritu de la gente muy en alto. Y hemos visitado también en el ICAP y vimos a los niños cantando de lo más bonito, todo el mundo llorando de lo bonito que canta ese grupo Abracadabra. 30 son los programas sociales que impulsan la caravana Puentes de Amor, ideas que con la única razón de asistir a personas e instituciones con productos de primera necesidad, llegan hasta quienes agradecen. Así el hospital pediátrico Paquito González Cueto y el hogar de ancianos hermanas Giral, recibieron la ayuda solidaria. Varios miles de libras de leche en polvo, cerca de 30 mil pastillas de acetaminofén, de estas que son para bajar la fiebre, lo mismo aquí que en el hospital pediátrico de Santa Clara, en el hospital de Santi Espíritu, lo mismo, junto con otros insumos médicos y otras cosas más que hemos podido traer. Mi grupo que se llama Code Pink, en español Código Rosado, somos un grupo con los líderes que son mujeres, pero abiertos a todos. Y cuando nosotros queremos hacer un viaje a Cuba y pedimos ayuda para comprar leche en polvo, medicina, nos ayudan cantidad de gente con sus 10 dólares, sus 20 dólares, porque quieren ayudar a Cuba, pero más que eso, quieren cambiar la política del gobierno, porque Cuba no debe estar en un estado de escasez. Realmente, si no fuera por el bloqueo, yo creo que habrá muchas cosas para ayudar a los niños en el hospital, para mejorar la condición de la alimentación aquí en Cuba. En 2018, Carlos Lazo crea el proyecto Fábrica de Sueños y en 2020 la caravana Puentes de Amor. Iniciativas que tienen como fin apoyar a la eliminación del bloqueo y que la ayuda solidaria cada vez sea mayor por parte de los cubanos residentes en Estados Unidos y de norteamericanos, esos que llevan y tienen presente a Cuba y su pueblo. Juniel González Hernández, Notisur.